Hola y bienvenidos a Ingeniería JHR. El día de hoy te voy a enseñar a cómo implementar OpenCV en Android Studio. Hago este video porque hice una librería que permitía implementar OpenCV de manera fácil y sencilla en Android Studio. Pero muchas personas me dijeron que era mejor que les enseñe a cómo implementar OpenCV a descargar una librería cuyas funciones en un futuro podrían no estar disponibles. Bueno, para eso vamos a ir a mi repositorio. En este caso los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y también me sigan en mi repositorio digital. Muchas veces no subo los proyectos a YouTube, pero sí están disponibles en mi repositorio. Pueden darle una estrella y seguirme y bueno, demás. Volviendo al tema, vamos a ir a una parte que se llama Error OpenCV, que esto lo vamos a encontrar en mi repositorio. Y aquí nos va a aparecer primero que todo los relays. Si vamos a los relays, nos van a aparecer las versiones de OpenCV disponibles tanto para Android, para iOS, para Windows, entre otros. En este caso descargué la versión 4.8.1. Me parece que es una buena versión y está actualizada. Entonces, yo ya la descargué y les va a aparecer un documento comprimido, un archivo .zip. Lo que tienen que hacer es descomprimirlo y una vez lo descompriman, abren un proyecto. En este caso me han llegado varios mensajes mencionándome de qué hago ahora las cosas en Kotlin. Y la verdad es que de Kotlin a Java no hay mucha diferencia. Es más, las librerías que yo he desarrollado están desarrolladas en Kotlin y son compatibles con Java. Entonces, este proyecto va a ser compatible también con Kotlin si lo desean hacer con Kotlin. Y en este caso lo voy a hacer con Java para que miren que no hay ningún problema. Voy a crear un activity vacía. Le voy a llamar OpenCV. Lo voy a crear con Java. Voy a cambiar la ubicación de donde se va a guardar mi programa por el hecho de que aquí tengo algunos proyectos en el momento. Y aprovecho esta oportunidad para hacer el video. Le doy a finalizar y espero que se complete la carga del mismo proyecto. Vamos a ver qué pasó aquí. Se me agrandó demasiado esto. Listo. Aquí se crea el proyecto como cualquier otro proyecto. Esperemos que cargue. Una vez este proyecto ha cargado, vamos a ir a donde dice Pile. Luego le vamos a dar New y Import Module. Le vamos a dar clic aquí. Y vamos a buscar el directorio de lo que acabamos de descomprimir desde OpenCV. Vamos aquí. Y si me doy cuenta, aquí tengo la carpeta OpenCV. Y lo que tienen que hacer es darle clic en el SDK. Muchas personas le dan clic en el SDK y luego le dan en Java. Lo que es un error y no hace que funcione la librería. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic en SDK y le damos OK. Aquí le podemos cambiar el nombre. Le voy a poner OpenCV y le damos finalizar. Vamos a ver que van a surgir una serie de errores que en el repositorio se contemplan. Como este, por lo menos ya iniciamos aquí con el primer error. Y nos dice que no encontró un plugin de Kotlin. Aparentemente OpenCV actualmente usa Kotlin. Entonces vamos a ir a nuestro repositorio donde dice Error OpenCV. Este error ya lo tenemos contemplado aquí. Y lo que vamos a hacer es pegar esta línea de código que dice Plugins ID ORG. Bueno, hay una dirección y una versión de Kotlin. Entonces vamos al repositorio donde nos está generando el error. Y vamos a pegar en la parte superior la siguiente línea de código. Y le damos que vuelva a cargar el módulo para ver si se solucionó el problema. En este caso me está diciendo que el siguiente error. Error número 2. Me dice que no se está especificando el espacio de trabajo. Entonces pues para este espacio de trabajo hay que especificarlo. Bueno, vamos al repositorio y nos vamos a dar cuenta que aquí nos dice cuál es el espacio del trabajo. En este caso le van a poner ORG.openCV. Vamos a ver, lo pegamos aquí y le damos nuevamente para que compile. Esperamos. Listo, aparentemente todo va bien hasta el momento. Pero si yo envío mi código a mi teléfono no debería funcionar de la mejor manera o ni siquiera debería enviarlo. Pero vamos a ver. Bueno, en este caso está instalando. Es por el hecho de que la librería no la he implementado en el proyecto. Simplemente la adicione al proyecto de manera general. Para implementarla a la aplicación vamos a Project Structure. Vamos a Dependencias. Le damos clic en APP. Muy importante aquí darle clic en APP. Vamos a adicionar esta dependencia. Le damos Módulo de Dependencia. Y seleccionamos OpenCV. Una vez lo seleccionamos le damos OK y le damos Aplicar. Una vez ya todo ha cargado deberíamos esperar un siguiente error. Yo sé que OpenCV tiene bastantes errores en su implementación. Pero bueno, también hago un paréntesis aquí y les recomiendo la librería que anteriormente había creado. Que es la siguiente. Yo sé que tal vez el nombre no dice mucho. Pero pues esta es la implementación de OpenCV. Con esta sencilla línea nos evitamos de hacer todo el proceso que estamos explicando ahorita. Y en esta pues también explico un juego en donde hago cabecitas usando el reconocimiento facial. Y bueno, una aplicación sencilla creada en OpenCV. Volvamos al lecho de donde estábamos. Listo. Aquí ya implementamos OpenCV en el proyecto. Si nosotros compilamos nuevamente la aplicación. Vamos a ver que aquí la tengo. Bueno, en este momento la tengo. La estoy transmitiendo en mi teléfono. Esperemos que cargue. Sé que me va a salir otro error. Esperemoslo. Listo. Aquí me dice que hay un error con una variable. Bueno. Y no solo es un error. Son varios errores los que están aquí. Pues para solucionar este problema vamos nuevamente a Error OpenCV. Bajamos y copiamos la siguiente configuración. Volvemos a nuestro proyecto. Y debajo de Namespace podemos pegar todo este fragmento de código. Y listo. Si vamos a ver. Le enviamos el código nuevamente a nuestro dispositivo Android. Y se instala. Quiere decir que todo salió bien y realizamos todo de la mejor manera. Y como ven ya se está instalando. Eso quiere decir que OpenCV ya está funcionando en nuestro sistema Android. Vamos a ver nuestra pantalla. En este caso no debería aparecer nada. Voy a hacer lo que aparezca aquí. Bueno, que reinicie la aplicación. Y listo. Nos aparece un Hello World. Bien. Ahora bien. ¿Cómo comprobamos de que realmente OpenCV está funcionando en nuestro sistema? Pues también en el repositorio. Pues para no alargar tanto el video. Aquí no lo tengo. Pero lo voy a poner. Igual cuando ya suba este repositorio lo van a tener ahí. Pero lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Aquí está el repositorio número 2. Copian esta línea de código. Y la pegan aquí. Y dice. Bueno. Primero verificamos que nos importe la librería. O esta clase en específico de OpenCV. Si la carga. Eso es buena señal. Y vamos a. Por medio del debug. Vamos a ver si esto. Aparece realmente o no. En caso de que sí. Pues va a aparecer un mensaje de suces. Vamos a corregirlo. Y en caso de que no. Pues va a aparecer un mensaje error. Vamos a comprobarlo. Instala la aplicación. Se tiene que abrir. Vamos aquí. Abrimos el loadcat. Y escribimos. OpenCV 2023. CB. Esperemos. Y mire lo que nos aparece. Eso quiere decir que OpenCV. Ya está implementado. En nuestro sistema Android. Pero bien. No nos sirve de nada. Simplemente que nos aparezca. Un correcto. Una correcta implementación. Así que yo he creado. Una librería también. Llamada. Cámara. JHR. Esta cámara. Nos hace a nosotros. Prototipar de manera rápida. Cualquier proyecto que tengamos. Haciendo uso de la cámara. Y simplemente copiando. Estas dos líneas de código. Vamos a pegarlas en el bootgradle. Pero ojo. No de OpenCV. En el bootgradle. De la aplicación. Bajamos. E implementamos. Estas dos librerías. En la parte de abajo. Y le damos sincronizar ahora. Esperamos que. Se compilen. Estas librerías. Y se descarguen. Una vez. Pasa este proceso. No quiere decir. Que ya se implementaron las librerías. Nos hace falta algo. Debido a que estas. Están en JPEG. Pues vamos a. Acceder a ellas. A través del siguiente comando. Porque de lo contrario. No se van a implementar. Y si también. Pues ya me han seguido. De varias veces. Y saben que. Me gusta hacer librerías. Para simplificarle. La vida a las personas. Pues habrán que. Si no implementan. Estas librerías. Como. En la librería. Que tengo de bluetooth. También para conectar. A un módulo de Arduino. De manera sencilla. Pues no va a funcionar. Se tiene que implementar. En las dos partes. Para que funcione. Listo. Una vez la tenemos aquí. Vamos a comprobar. Si realmente la importó. Voy a escribir. Cámara. JHR. Y como pueden ver. Aquí ya me importó. El siguiente módulo. Cámara. JHR. Quiere decir. Que ya está funcionando. La librería. De la cual. De la cual. Les estoy mencionando. Y con unas sencillas líneas. De código. Ustedes pueden implementar. La cámara. En un dispositivo físico. Lo vamos a ver. Vamos a. A hacer esto. De manera rápida. Simplemente. Inicializamos. El objeto cámara. En este contexto. Aquí tenemos un error. Bueno. El error es. 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 Que como está en Kotlin. Pues. No tiene un punto y coma. Y no tiene un new. Pero es. Sencillamente. Fácil. Pasar de Java a Kotlin. O de Kotlin a Java. Realmente no hay muchas diferencias. Vamos aquí. Inicializar. En. On Windows. Focus Chains. Que esto pues. Carga cuando nuestra. Pantalla se ha recargado totalmente. Vamos a copiar las siguientes líneas. Como les digo. No es. No es tan complejo. Aquí pues. Me hace falta el Get. Ya que. Ya que Java lo exige de la siguiente manera. Y Kotlin es más tranquilo. En este sentido. Aquí. Me está diciendo. Sencillamente. Todos los permisos fueron asignados. Y la cámara. No se ha inicializado. Si la cámara no se ha inicializado. Pues vamos a inicializar la cámara. Y si los permisos están. Todos los permisos. Pues inicializamos la cámara. En caso contrario. Pues. Busque que. Que el dispositivo. O el usuario. Le dé los permisos. Para. Para la cámara. Aquí es algo sencillo. Simplemente le decimos cámara. Adicionamos un listener. Newt. Image. Proxy. Response. No es el que buscamos el proxy. Sino el bitmap. Bueno. Aquí no me. No me está ayudando. Ah. Ok. Es que viene desde acá el error. Bitmap. New. Bitmap. Response. Y pues aquí va a venir. Cada vez que haya una actualización de la cámara. La cámara me va a retornar un bitmap. Para los que no saben que es un bitmap. Es un mapa de bits. Básicamente vendría siendo. Esa matriz. De la imagen. Que se toma cada que pasa un determinado tiempo. En este caso. Pues pueden ser. 30 milisegundos. 30. Fotogramas por segundo. O 60 fotogramas por segundo. Luego. De esto bajamos. Y vamos a inicializar algunas cositas. En este caso. Voy a decirle. Cámara. Inicialice bitmap. Eso quiere decir que. Este método. Listener. Empezará a funcionar. Y empezar a actualizarse. Y también. Vamos a decirle lo siguiente. Start. Cámara. Me pide. El selector de cámara. La frontal. Me pide. El aspecto de radio. También le va a dar cero. Esto es una propiedad. No más que. Si ven el video. De la librería. Van a darse cuenta. De a qué atribuye. Este parámetro. Cámara preview. Si voy a tener una cámara preview. Ojo que aquí me está pidiendo. Un preview preview. Y es que. No he inicializado la vista. Entonces. Vamos a crear. Esa vista. En donde. Vamos a poder ver. En tiempo real. Lo que la cámara está capturando. Entonces. Para ello. Simplemente. Escribo preview preview. Voy a borrar esto. Para que me ayude. Un poco más. A la hora de escribir. Algunos parámetros. Por defecto. Aquí le voy a decir. Que ocupe todo el ancho. Y todo el alto. Le voy a dar un ID. Este ID va a ser. Preview. IMG. Y le voy a decir. Que se ajuste. Pues a los bordes. De toda la pantalla. Entonces. Al arrastrar. Estos botoncitos. De aquí. Pues. Se está ajustando. A toda la pantalla. Y le voy a llamar. Preview image. Pero también. Voy a crear. Un image view. Este image view. Será el encargado. De. Mostrarme. Lo que está llegando. Desde el bitmap. Lo que está llegando. Del método. Listener. En este caso. Entonces. ID. IMG. Preview. También le puedo poner. O. Le voy a poner. IMG bitmap. Y listo. Le voy a decir. Que se pegue a la izquierda. Y se pegue. En la parte superior. Listo. Con esto tengo. Ya completa. La parte visual. Voy a. Inicializar. Estos parámetros. Entonces. Image view. IMG bitmap. Lo llamé. Punto y coma. Y también. Preview. Preview view. Preview. IMG. De esta forma. Voy a declarar. Los objetos. Que voy a. Bueno. Son vistas. Realmente. Entonces. IMG bitmap. Será igual a. FindView ID. R. IDI. Y. MG bitmap. Que puedo usar. Binding. También. Para los que conocen. Este. Objeto. Que nos permite. Enlazar. Los elementos. Del XML. Con el código. También se puede hacer. Preview. Image. Pero en este caso. Lo voy a hacer. De la siguiente forma. FindView ID. R. IDI. Punto. Preview. Image. Listo. Con esto. Ya los tengo. Instanciados. Los elementos. Del XML. Con el código. Ahora bien. Aquí me pedía. Un parámetro. En este caso. Me pide. El preview. Image. Que vendría siendo. Esta vista. Donde voy a poder. Contemplar. Todo lo que está pasando. Por la cámara. Me dice. Cámara preview. Si. Entonces le doy. True. Si no quiero. Que no aparezca nada. Por la cámara. Preview. Le pongo. False. De lo contrario. Como si quiero. Que me muestre. La pantalla completa. De lo que estaba saliendo. Por la cámara. Le digo. True. Return image proxy. Pues aquí hay dos parámetros. Que nos puede retornar. Cámara JHR. Que es. El image proxy. O el image bitmap. No los dos al mismo tiempo. Solo uno. Pero en este caso. Si lo hago aquí. Image proxy response. Pues miren. Que es una función similar. A la de bitmap. Pero en este caso. No voy a usar image proxy. Sino directamente bitmap. Ahora bien. Image proxy. No. Entonces le pongo. False. Pero si quiero. El bitmap. Entonces le pongo. True. A return bitmap. Con esto ya tenemos. Una función. Que nos va a estar retornando. Por este sitio. El bitmap. Creo que no nos hace falta nada. Voy a echarle el último vistazo. No permissions. Perfecto. Miren que son pocas líneas de código. Y con esto. Les aseguro. Que ya van a poder acceder a la cámara. Voy a compilar. Y voy a abrir. El emulador del dispositivo. Y vamos a ver. Que lo primero que nos solicita. Es acceso a la cámara. Ya está compilando. Tenemos cero errores. Y listo. Entonces miren. Lo primero que nos aparece. Nos dice. ¿Quieres darle acceso a la cámara? Le doy que sí. Mientras la aplicación está en uso. Y miren que ya tenemos acceso a la cámara. De una manera sencilla. Sin tantas líneas de código. Y rápido. Ahora bien. No estamos haciendo uso del bitmap response. Pues fácil. Entonces. Si no estamos haciendo uso de esta. Pues yo creé aquí. New runable. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy diciéndole. Lo que siga. En este fragmento de código. Pues lo vamos a hacer. Mediante el uso del hilo principal. Debido que para acceder a las vistas. Que tiene Android Studio. Tenemos que estar en el hilo principal. Y no en un hilo secundario. Y este. Este. Método listener. Está en un hilo secundario. Entonces. Nos podría generar un error. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle. Como nos trae un bitmap. Le voy a decir. imgbitmap.setimagebitmap. ¿Y qué le paso como parámetro? El bitmap. Si compilo nuevamente. Me voy a dar cuenta. Que ahora. Me tiene que aparecer un recuadro. Con la misma vista de él. De lo que está llegando. En el bitmap. Bueno. En este caso. No apareció. Comprobemos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno. Lamento la confusión. De lo que acaba de pasar. Y es que. El error es sencillo. O sea. Lo que estoy haciendo. Es. Primero dibujando. El image view. Y sobre esto. Estoy dibujando. El preview preview. Este es un problema. Debido a que. Como hay una superposición. Pues. Preview. Se superpone. O se dibuja. Arriba. De image view. Y eso. Pues hace que no. No funcione. De la manera correcta. Entonces. Pues la solución. Simplemente. Es poner. El image view. Debajo del preview. Y listo. Es como. Un sistema de capas. Que funciona esto. Listo. Envió el código. Y lo que les había dicho. Tiene que aparecer. El bitmap. En la parte superior izquierda. Y miren. Como se pueden dar cuenta. Aparece en la parte izquierda. Lo que me retorna. De la función bitmap. Lo vemos. Acá arriba. Bien. Esto simplemente. Es la implementación. De la cámara. Y como les digo. Son pocas líneas. Para implementar. Esta cámara. Ahora bien. Si nosotros queremos. Hacer una función. Esencial. Desde. OpenCV. Pues voy a ir de nuevo. A error OpenCV. Y vamos aquí a. Voy a copiar. Sencillamente. Esto que tengo aquí. No quiero entrar. En tanto detalle. Ya que el video. Se trata de implementar. OpenCV. En más. No de sus funciones. Entonces. Pues es sencillo. Aquí creo. Nada. Una matriz. Y. En esta línea. Lo que hago. Es decir. Le convierto el bitmap. En esta matriz. Luego. Usando. ImagePros. Lo que hago. Es convertir. Esta misma matriz. La convierto. De color. Y la paso a. Grey. Luego de esto. Nuevamente. El mat. Lo transformo. En un bitmap. Y lo paso. Por último. Se lo paso. Al imageview. Compilo. Voy a ver el código. Voy a ver la ejecución del programa. Y si se dan cuenta. En la parte izquierda. Está en. Escala de gris. Eso es todo. Simplemente. Les quería enseñar. Cómo implementar. Android Studio. De una manera fácil. Y sencilla. Y también hacer uso. De la librería. Que tengo aquí en el canal. Que es una forma. Sencilla. De implementar. Una cámara. Y prototipar. La verdad. No la hice. Para meterla a producción. O a programas de producción. Sino que. Para prototipado. Porque es que a veces. Hay que poner. Mucha codificación. Para que. Implementar sistemas de cámaras. Lo que hace que. Pues se pierda mucho tiempo. A la hora de. Implementar estos modelos. De implementar. Bueno. Una serie de características. Que se pueden hacer. Haciendo uso de la cámara. Sino que en este caso. Pues se resumen. Tres o cuatro líneas de código. Y obtenemos. Pues. Digamos. Lo que naturalmente. Se suele usar. Que es el. El mapa de bits. Eso es todo. Espero que les sirva mucho. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.